Tengo que subir al cielo pa' pedir perdón Tú no entiendes que yo cargo con la maldición Otra pena que se suma pa' la colección Acepta la culpa y el precio de la traición No vas a entenderlo si no está en mi situación El camino será largo sin obligación A mí ningún tonto va a quitarme la razón Sé que poco a poco se me pudre el corazón Todos los humanos andan detrás del millón A esta puta vida no le muestres compasión Muchos en el barrio te hacen la de Heumilson Clavan el cuchillo a la primera distracción No hay negros ni chinos, yo no entiendo de color Salte pa' la calle y déjate el ordenador Después de lo malo va a venir algo peor El número uno me llaman el Redentor Tiro para adelante aunque se me gripe el motor Con mi hermano de otra madre le pongo color Dentro de este circo no queda competición Todo lo que quieres primo me lo llevo yo Estamos buscando lo que el viento se llevó Quedas por vencido solamente con un no Estoy con el brusco, con el fénix y el esto Todos muy colegas pero ninguno tu bro Que yo crecí sin nada loco desde los 90 Aquí la gente que no corre tampoco te vuela Y entro en otro mundo cuando me saben tus labios Ya lo sabes de sobras por nada te cambio Bajando a Tarragona para ver al Yayo Mis niños con el Seat como si fuera un Lambo Cuando cae la noche es cuando formamos el comando De una y sin rumbo como Rambo Dejan paz a esa muchacha y de hacerte el macho conviviendo Varias culturas en el barrio Si vienes de racista te vamos a correr a palos Harto de fallarle a todo el mundo Si no fumo me hundo Desde hace tiempo por las heridas que no curo Luego con disimulo que os den por culo Que eres panamera sin haber ganado un duro Llevo el mismo tiempo cotizando en el curro Que andé vendiendo postos por el barrio con mi chulo Que aunque te no fueras no te he olvidado ninguno Si no cuentas conmigo ahora no lo hagas en un futuro Me he subido al cuarto a escribir para no acabar matando a alguien Es el mejor remedio cuando te hierve la sangre Antes del remedio solo el medio para la tarde Sin importarme lo que iba a costarme No por el dinero sino por estar matándome Yendo a casa de mi suegra para comer Que lo que de esta cocina soy el chef Y sabes que tu nueva vaina sabe bien Y por aquí tosaba bien Yo crecí sin nada loco desde los noventa Aquí la gente que no corre tampoco te vuela Tiene can directo pa'l planeta tierra No me vendas fuego loca que te quemo entera Que yo crecí sin nada loco desde los noventa Aquí la gente que no corre tampoco te vuela Tiene can directo pa'l planeta tierra No me vendas fuego loca que te quemo entera No me enriqueceré como lo sería cualquiera La vida color rosa hasta que se te cae la venda Poco a poco loco el tiempo te supera Poco a poco el lobo va calmando fiera Yo me quedo con lo malo bueno no se queda De mi ya sabes si no da de na' sirve la espera Puedes correr pero para para afrontar problemas La vida gana gracias cuando te la juega La cuenta atrás empieza a asomar la cabeza La niebla no va más porque ya más no llega Piensa en él ahora y no es lo que te venga Quieres irte pa'l curro y puede que no vuelva La mirada dice más de lo que habla la boca Por la mil que la he cagado y solo una saliera Piensa que el reconocer no te hace más idiota Siempre y cuando lo que quieras conservar tu lengua Piensa que el reconocer no te hace más Gracias por ver el video.